Lunes a sábado, Teruel ya no dispone del autobús de la tarde que va a Madrid. La empresa explica que sólo lo elimina durante estos meses de invierno por la falta de usuarios. Es cierto que se ofrece domingos y festivos, que hay horarios de mañana, pero aún así, Alejandro Aysa, los turolenses lo consideran una pérdida importante. Sí, por un lado porque el viaje de tarde es el que a muchos les puede encajar mejor por el horario laboral. Por otro lado, porque es un servicio que conecta con la capital del país. Respecto a que en estos meses haya menos usuarios, los turolenses insisten en que se tiene que entender que esta es una ciudad pequeña. El autobús es realmente la única conexión directa que tienen con Madrid, ya que para llegar en tren tienen que ir primero a Zaragoza o Valencia y de ahí ir a la capital. Así pues, con esta supresión de lunes a sábado por las tardes, solo queda un servicio de vuelta a Teruel y que se corresponde con el autocar que financia Gobierno de Aragón. Teruel pierde de lunes a sábado su autobús de las tardes con Madrid. Se mantendrá los domingos y festivos, además de los horarios de mañana. La eliminación del servicio es temporal porque, según la empresa, en invierno apenas tiene usuarios. Se retome o no la frecuencia, la noticia vuelve a sacar a la palestra el tema de los transportes en la ciudad. Cada vez sufrimos más falta de servicios. Siempre fatal. Y además te quitan siempre las que más se cogen o las que más se usan. O nos viene a nosotros mejor por tema de trabajo o lo que sea. Al final la gente lo que hacemos es utilizar mucho el coche. Parece que nos están aislando. Como el recorrido atraviesa varias comunidades autónomas, la competencia de la línea es del Ministerio de Fomento, así como la concesión que lleva años caducada. Gobierno de Aragón dice que su interés es máximo y que hace todo lo que está en su mano. El problema de las concesiones caducadas, sin título jurídico para obligar a la empresa a prestar un servicio, la licitación y los problemas que hay. Lo que hemos trasladado es la necesidad de que se sigan prestando esos servicios. De momento, para viajar una tarde a la capital de España, un turolense tendría que ir en autobús o en tren hasta Zaragoza o Valencia y desde allí a Madrid, lo que supone un incremento tanto de precio como de tiempo. Ya solo ir, por ejemplo, por ferrocarril a Zaragoza cuesta unas tres horas.